¡Fuguetes fantásticos! Tengo mucha hambre, a ver si al rato vamos a cenar algo, ¿no? Pues, podríamos ir al nuevo restaurante que apenas abrieron. Mmm, con que tú eres la famosa Ladybug, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo? ¿Ya se olvidaron de mí? ¡Ah, claro! Eres el amigo de Hawk Moth. Él te mandó, ¿verdad? Me pidió que les diera una paliza. La última vez nosotros te dimos una paliza. Pero, ahora sí vine a vencerlos. Creo que perderás tu tiempo. ¿Acaso tienen miedo? Eh, no, pero si quieres intentarlo está bien. Pues, basta de hablar y vamos a pelear. ¡Toma! ¡Vaya qué desfuerte! ¡Toma! ¡Ay, pero no tanto como yo! ¡Toma! ¿Seguro quieres seguir peleando? No me daré por vencido. ¡Toma esto! ¡Toma! Yo que tú me daba por vencido. ¡Toma! ¡Te hemos derrotado! ¡Date por vencido! ¡Ya, ya, ya! ¡Me rindo, me rindo! ¡Te lo dijimos! ¡Pero para la otra! ¡A ver si puedes! ¡Los venceré la próxima vez! ¡Volveré! ¡Aquí te esperamos! Y por cierto, dile a Hawk Moth que nos ponga retos más difíciles. ¡Eso es como quitarle el dulce a un niño! ¡Eso fue pan comido! Sí, pero ¿sabes de lo que me di cuenta? ¿De qué? Cada vez siento que domino mejor mis poderes. Tengo más control sobre ellos. ¡Yo también! ¡Cada vez se me hace más fácil! ¡A mí también! ¡Sigo teniendo hambre! ¡Te invito a la cena! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Últimamente hemos pasado mucho tiempo juntos! ¡Sí! ¡Eso está muy cool! ¿Recuerdan esa vez que fuimos al zoológico? ¡Miren esos changos! ¡Sí! ¡Se parecen a ti! ¡Ach! ¡Qué gracioso! ¡Esa vez fue muy gracioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vez que fuimos a la feria cuando Marinette vomitó! ¡Este juego se ve muy divertido! ¡Está muy alto y creo que tengo ganas de vomitar! ¡Ya ni me lo recuerdes! ¡Fue horrible! ¡O la vez que fuimos a acampar y un perro se llevó la comida! ¡Amigos! ¡Un perro se estaba llevando la comida! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Esa vez nos quedamos todo el fin sin comer! ¡Estuvo divertido! ¡Nos faltan muchos lugares que visitar! ¡Sí! ¡Por cierto! ¡No he sabido nada de Ladybug! ¡Sí! ¡Ha estado desaparecida! ¡No se ha sabido de ella! ¡Sí! ¡Por eso no he podido escribir nada! ¡Qué raro! ¡Pues ha de andar por ahí disfrutando! ¡También los superhéroes han de tener vida! ¡Tienes razón! ¡Oigan! ¿Mañana quieren ir al boliche? ¡Sí! Mi plan ha estado funcionando. Todo este tiempo que Ladybug ha estado desaparecida, yo he estado entrenando y cada vez me he vuelto más poderoso. ¡Todo está saliendo a la perfección! ¡Ay! ¡Te vas a poner más gordo si sigues comiendo eso! ¡Oye! ¿Por qué haces eso? ¡Qué malo eres! ¡Lo hago por tu bien! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Déjame de molestar! ¡Cállate y ve a traerme un helado! Mmm... Este niño era justo lo que necesitaba. Con él pondré a prueba mis poderes de akumatización. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Será sencillo. Solo es cuestión de poner mis poderes en la persona correcta. Como este niño. Podré manipularlos desde donde estoy. ¡Tú me vas a apagar mi helado! ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que te gusta molestar a la gente. Yo te puedo hacer una persona poderosa. A cambio de eso, necesito los miráculos de Ladybug y Cat Noir. Yo te ayudaré. ¿Aceptas? ¡Claro que sí acepto! ¡Nadie podrá con mi poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡A ver quién se atreva a meterse conmigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corran, corran! Porque no saben de lo que soy capaz. ¡No esperen a que alguien los salve! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren todos! ¡Es Ladybug y Cat Noir! ¡Vaya, vaya! ¡Cuánto tiempo sin verlos! ¡Creí que ya se habían enfriado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no! ¡Seguimos aquí! ¡Solo nos tomamos unas vacaciones! ¡Por cierto! ¡Tu voz se me hace conocida! ¡Soy Hawk Moth! ¡Cuánto tiempo sin verte, menino! ¡Lo mismo digo! ¿Y usted, señorita Ladybug? ¿Cómo ha estado? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Gracias por preguntar! Creo que ya fue bastante charla. ¡Es hora de ir a la acción! ¡Auch! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Sí me dolió! ¡Oh, perdón! Te lastimé. Y eso que estoy un poco fuera de condición. ¡Ja, ja, ja! ¡Tus patadas no podrán conmigo, gatito! ¿Has estado entrenando o qué? ¡Un poco! ¡Un poco! ¿Acaso se nota? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Basta de tantas maldades! ¡Es momento de que...! ¡Ni lo sigas intentando! ¡Tú no te das por vencido! ¡Pero ya se te acabó tu fiesta! ¡Cataclismo! ¿Qué? ¿Pero por qué no funcionó? ¡Ni lo sigan intentando! ¡Será imposible! ¡No lo lograrán con sus poderes de niños tontos! ¡Me he vuelto más poderoso! ¡Es solo cuestión de buscar el Akuma! ¡Aunque te hayas vuelto más fuerte! ¡Nada podrá impedir que te venzamos! ¡Ni se molesten en seguir buscando el Akuma! ¡Esta vez no lo encontrarán! ¿Qué quieres decir con que no haya Akuma? ¡Pues no lo hay esta vez! ¡Es un nuevo poder que tengo el cual me llevo mucho tiempo planearlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser! ¡Cat, Noah! ¡Tenemos que irnos! ¡Nos puede hacer daño! ¡Tenemos que ir con el maestro! ¡Fu a pedirle apoyo! ¿Qué? ¿Ya se van? ¿Les dio miedo a seguir peleando? ¿Por qué temen que los venza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te saldrás con la tuya! ¿Dónde están sus superhéroes ahora? ¡Huyen como cobardes! ¡Maestro Fu! ¡Maestro Fu! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta pliza? ¡Maestro Fu! ¡Tuvimos un encuentro con Hawk Moth! ¿Y luego? ¿Loglalón vencedlo? ¡No! ¡Se volvió más poderoso! ¡Estuvo entrenando o algo así! ¿Trataron de usar los Miláquilus? ¡Sí! ¡Y no funcionaron! ¡Es muy poderoso! ¿Y de verdad no funcionaron? ¡Eso es muy inusual! ¡Así es! ¡Logró akumatizar sin necesidad de sus akumas! ¿Qué? ¡Ese no es un caso muy común! ¿Qué podemos hacer? ¡Espera en un momento! ¿Por qué tienes a Kwami en la mano? La única manera de vencer a Hawk Moth es volverse más fuertes. ¿Y cómo lo hacemos? ¡No! Se volverán más fuertes mediante la fusión de Kwamis. ¿Y cómo hacemos eso? ¡Tú, Cat Noir! ¡Absolvelás a Sass! ¡Te volverás más poderoso inmediatamente! ¡Vamos, Cat! ¡Haz que tus Kwamis se fusionen! ¡Sass! ¡Plag! ¡Fusión! ¡Wow! ¡Sí me siento más poderoso! ¡Ahora ven calgarte del monstruo! ¡Deténlo! ¡Esta vez lo venceré! ¡Ahora es tu turno, Ladybug! ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero tendrás que despojarte de Tiki. ¿Por qué? Porque es muy pequeño tu Kwami y Hawk Moth es más poderoso. Necesitas más fuerza. ¡Está bien! ¡Fuera a motas! ¿Y ahora qué sigue? Necesitamos una fusión. ¿Lo ves? Ellos son Mujo y Clix. Ellos se fusionarán contigo y te volverán más poderosa. ¡Esto es emocionante! ¿Y cómo lo haremos? Yo nunca me he fusionado. Cada uno de ustedes se pondrá de cada lado de Malinette. Colelán y chocalán con ella. Es ahí cuando surgirá la fusión. No dolerá, ¿verdad? No, para nada. Pero es muy importante que se concentren. Si no, no va a salir. ¿Estás lista, Malinette? ¡Sí! ¡Muyo, Trix! ¡Fusión! ¿Cómo me veo? ¡Te queda bien ese traje! ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¿Puedo ir contigo? Esta vez no, Tiki. Te pueden hacer daño. ¿Y si a ti te pasa algo? Estaré bien. No te preocupes. ¿Aola? ¡Ve a pelear! ¡Sí! ¡Lo venceré! ¡Oh! ¡Casi lo olvidaba! Tu nombre, Aola, será... ¡Rena Maus! Veo que eres más fuerte. ¿Pero qué truco hiciste? No hice nada. Vaya, sí que tienes una gran fuerza. Y eso que no he sacado lo mejor de mí. Pues a ver, dame lo mejor que tienes. Ahora sí, te voy a dar tu merecido. ¿Y tú quién eres? ¡Ja! ¡Toma! ¡Ja! ¡Wow! Necesito conocer a esta chica. ¿Te vas a quedar ahí viendo o me vas a ayudar? ¡Ah, sí! ¡Ya voy! ¡Ah! ¿Y esta loca de dónde salió? ¿A quién le dices loca? ¡Toma! ¿Dónde está Ladybug? No te preocupes. Ella está bien. Mejor concéntrate en pelear. ¡Auch! ¡Me duele! ¡Ayúdenme a salir! Tranquilo. Te sacaremos de ahí, niño. Ahora sí te voy a dar tu merecido. ¡Wow, wow! Espera. ¿Qué truco es ese? Lo llamó Multimuyo. Está cool. Aún no acabo. Te libero del poder de Hawk Moth. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Espera. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Toma esto! Multimuyo. Yo te libero del gran mal. ¿Qué me pasó? ¿Estás bien, niño? Sí, pero quiero a mi mamá. Prometo no hacer mal otra vez. Le devolveré su helado, pero tengan a mi mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo. Ya llegará tu mamá. Solo pórtate bien. Sí, lo prometo. ¡Wow! Esos poderes estuvieron fenomenales. ¡Gracias! Tú también te lo hiciste. Sí, somos un buen equipo. Por cierto, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Renan Mouse. ¡Wow! ¡Qué nombre tan cool! Oye, te invito a cenar para que me cuentes más de ti. Me interesa saber más de tus poderes. No puedo ahorita, pero... ¿Qué tal si lo dejamos para después? Mmm, bueno, ya que... Ay, de verdad quería conocerla. ¡No! Esta vez me vencieron. Creí que con mis nuevos poderes sería indestructible. Por el momento Ladybug está fuera del camino. Solo me queda poder revelar más poderes con mi Kwami. ¡Maestro Fu! ¡Maestro Fu! ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¡Wow! Estos poderes son impresionantes. Debió haberme visto en acción. ¿Loglas te vencí a la Hawk Moth? ¿Qué? Si lo vencí, lo destruí. ¿Y Snake Noir? ¿Qué hizo? Pues no mucho. No es cierto. La verdad es que los dos estuvimos estupendos. Juntos lo destruimos. Te dije que la fusión de Kwamis iba a funcional. Te hicieron más fuerte. Bueno, es hora de devolverle a los Kwamis. ¡Muyo, Trix! ¡Fuera! ¡Tenga, Maestro Fu! Espero que pronto me vuelva a prestar a los Kwamis. ¡Son estupendos! ¡Maestro Fu! ¡Maestro Fu! ¡Es Snake Noir! ¡Debes esconderte, Malinet! ¡Maestro Fu! ¡Debo contarle todo! ¿Loglas te vencelo? ¡Le di una paliza! ¡Estos poderes son fabulosos! ¿Sabía que los Kwamis fusionarían? ¡Espere! Lo mejor fue cuando llegó una heroína nueva. ¡Su nombre era Rina Mouse! ¡Wow! ¡Jamás había visto a alguien tan fuerte! Bueno, antes de que sigas, devuélveme a Zack. ¡Tenga, Maestro Fu! ¡Qué bueno que te ayudaron! ¡Sí! ¡Oiga! ¡Pero cuénteme más de Rina Mouse! ¡Debo saber más de ella! ¡No puedo decirte nada! ¡Dígame! ¿De dónde es? ¿Qué otros poderes tiene? ¡Dígame! ¡No puedo decirte! ¡Y ya vete a tu casa! ¡No sea así, maestro! ¡Quiero saber de ella! ¡Es más! ¡Cuando la vea, háblele de mí! ¡Dígale que me llame! ¡Ya puedes salir, Malinet! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Sí! ¡Estaba muy interesado en Rina Mouse! ¡No le dijo nada, ¿verdad? ¡Claro que no! ¿Y Tiki? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Espélame tantito! ¡Aquí está! ¡Te extrañé, Marinette! ¡Yo también, Tiki! Tiki seguirá siendo mi kwami, ¿verdad? ¡Claro! Aunque habla a ocasiones en las que tendrán que combinar sus poderes. ¿Con quién? ¡Como Tiki y Plag! ¿Qué? ¡Juguetes Fantásticos!